Hola, buenos días. Somos Oncología Radio Terápica y estamos aquí en la sesión del Festival de Residentes para ver si podemos resolveros las dudas que tengáis. De todas formas, antes de empezar, quiero invitaros a que vengáis a conocernos y vengáis al hospital si queréis que os resolvamos más dudas. Inicialmente me presento, soy Zascon Valduvieco, tutora de residentes de Oncología Radio Terápica del Hospital Clínic y estoy acompañada de dos de los residentes que tenemos ahora con nosotros, el R2 y el R4, Pablo y Carlos, que se quedarán con vosotros después de que hablemos un ratito con vosotros para resolveros todas las dudas y que podáis hablar con ellos un poquito más en intimidad con los residentes. Y también venimos con la doctora Moya, que es la jefa de servicio, que también siempre está a disposición de los residentes y ha querido acompañarnos ahora para presentaros un poquito el servicio para que sepáis siempre que nuestra especialidad es un poquito más desconocida, para que podáis saber y si tenéis alguna duda que podamos resolveros nosotras, pues adelante. Paso la diapositiva. Perfecto. Primero explicaros qué es la Oncología Radio Terápica. Siempre es como la gran desconocida. Hablamos de radioterapia y parece que quememos, echamos la irradiación y nos da un poquito de miedo, pero realmente es una rama de medicina. Somos médicos y somos oncólogos. O sea, somos oncólogos que nos dedicamos a las radiaciones y al tratamiento del cáncer con radiaciones sionizantes. Y tenemos un plan individualizado, un itinerante formativo que hemos ido actualizando y modificando con las nuevas modificaciones del web, pero sobre todo adaptado a nuestro hospital y para que nuestros residentes hagan lo mejor formados posibles. Este es, os he puesto una foto de lo que hacemos por parte, es mi bus casi, una foto de lo que es las rotaciones de los cuatro años de residencia. En principio, el primer año de R1, hacéis una rotación o haríais una rotación fuera del Servicio de Oncología Radio Terápica para conocer un poco el hospital. Un poquito de manejo, pues de urgencias, de medicina interna, de oncología médica, que son como las bases para luego llegar al servicio y a la especialidad. Dentro de R2 tenemos una nueva rotación por oncología médica porque trabajamos juntos, al final somos oncología, somos pseudo hermanos, primos, muy cercanos, y tenemos que conocer su rotación y sobre todo estar en la sala, conocer el paciente ingresado y demás. Y ya una vez a mitad de R2, entramos un poquito antes de la mitad de R2, en oncología radioterapia y vamos rotando por los diferentes especialistas, las diferentes subsecciones dentro de radiación, de radioterapia. Tenemos un mes de radiofísica, creo que es fundamental, lo íbamos a poner al principio de la residencia de oncología radioterapia, pero creemos que es ideal primero conocer un poquito de radioterapia y luego ya ir a radiofísica. Radiofísica ha estado hablando antes que nosotros, son unos compañeros que para nosotros son parte fundamental del equipo, con los cuales compartimos nuestro día a día y es necesario saber cómo trabajan, qué es lo que para ellos les parece fundamental para nuestra especialidad. Al final de R4 tenéis una rotación externa, que son cuatro meses, que nosotros la tenemos inicialmente establecida con Vallebrone y con Elviche, por si no queréis organizaros una rotación externa, pero si no se puede hacer una rotación externa por cualquier centro a elegir, en el cual tendremos que ver pediátricos y complementar braquiterapia y nuevas terapias, como pueden ser protones o radiocirugía, que inicialmente lo vamos a tener nosotros también, pero es una de las rotaciones que tenemos hoy en día externa. Sí, por ejemplo, ¿no? Pablo, pues de ahora... Sí, en Italia estuvimos en el... Estuvo en Italia haciendo braquiterapia y el R3 se nos irá, que es Francesc, que no ha podido estar hoy con nosotros, se irá a Ámsterdam a hacer protones para complementarlo teniendo en cuenta que van a instalarse dos máquinas de protones en Cataluña, 13 en total en toda España, que ya ha salido en todas las noticias, pues creemos necesaria la formación de nuestros clientes también en las nuevas tecnologías. La radioterapia es una diapositiva de la doctora Moyá, que yo siempre coloco en todas mis presentaciones, porque creo que es fundamental saber el por qué y de dónde venimos, ¿no? Y es un tratamiento crucial, como os he dicho, contra el cáncer y en el 40% de los pacientes con cáncer de recibirá radioterapia para curarse, lo necesitaremos hasta en un 60% para el control del dolor y otros tratamientos paliativos y tenemos nuevas tecnologías como son la SBRT y radiocirugía para el tratamiento radical, una vez que son metastásicos, cuando son oligometastásicos. Y nosotros estamos en el tratamiento de todos los tumores, no solamente, pues podemos oír mama, sarcoma o varios, o sea, estamos en el tratamiento de todos los tumores, somos parte del tratamiento integral del cáncer, tanto la cirugía, la quimio y nosotros con parte de la irradiación. Os he puesto una pequeña foto ya un poco desactualizada, porque estábamos en pandemia y ya no hemos podido actualizar nuevamente, pero no seremos muchos ni estamos todos, pero realmente es un servicio que aunque pequeños estamos muy bien avenidos, cada vez vamos creciendo más y con la incorporación que ahora lo veréis de Granollers creceremos un poquito más y esto nos hará tener una mayor disponibilidad también para vosotros, porque inicialmente hasta ahora hemos tenido un solo un residente por año, porque era nuestra capacidad formativa, pero a partir del año que viene con la incorporación de nuevos adjuntos podremos tener más formación. Además, como os he dicho, nosotros formamos parte también de otras sociedades, la radiofísica, que es la base fundamental de nuestro tratamiento, en el cual nosotros nos vamos a basar en ellos y con nuestros compañeros de radiofísica, la SEOR, que es nuestra sociedad española de radiooncología, para poder avanzar en el tratamiento del cáncer y en los tratamientos generales. Vamos a todos los comités que hay en el hospital y alguno de fuera del hospital. O sea, es algo que realmente estamos, tenemos que, bueno, nos hemos tenido que repartir y vamos todos los especialistas, todos los especialistas dedicados a la patología, a todos los diferentes comités, mama, otorrino, sistema nervioso, pulmón, ginecológicos, digestivo, upper GA, colon recto, urin, urológicos, o sea, a todos los comités hay un especialista que tiene que acumular, incluso dos o tres, dependiendo. Y ahora vamos también a los de Vic, Granoyers y Moyet, y hay algunos que se incorporan a nuestro hospital, pero porque recibimos todos los pacientes de la C-17 y es fundamental. Como podéis ver, también participamos en diferentes ensayos clínicos, os he puesto una pequeña información, ayer lo presentó la otra mañana, nos entramos en más de 30 ensayos, que todo implica que tengamos que estar al día y nos hacen como pseudo-evaluaciones para poder entrar dentro de los ensayos clínicos, de que administramos la irradiación dentro de las calidades, con lo cual esto nos da también a nosotros un poder de cualidad del servicio. Y no solamente participamos en ensayos clínicos, sino que realizamos jornadas y realizamos diferentes cursos y congresos dentro del hospital o fuera de él, pero organizados por nosotros, que podéis ver que estamos en diferentes sociedades y por lo tanto somos como referente para realizar también diferentes cursos. La radioterapia, nosotros dentro del hospital lo que disponemos es de una radioterapia externa, que son dos aceleradores lineales actualmente, que se incorporarán dos nuevos en Granoyers, con un TAC también en Granoyers, para poder hacer la radioterapia externa. La radioterapia externa está capacitada hoy en día para hacer todas las nuevas tecnologías, UVMAT, SBRT, y en septiembre esperaremos empezar con la radiotirugía, porque acabamos de incorporar en uno de los aceleradores la posibilidad de realizarla. Hacemos braquiterapia ginecológica y alguna aislada de bronquio, esófago y demás, pero sobre todo mucha ginecológica. Ahí tenemos una especialista que es gran especialista en las diferentes nuevas áreas de la braquiterapia ginecológica, con agujas radiactivas, con semillas, con de todo. La terapia superficial para los tumores cutáneos, también tenemos el Dermopan, y tenemos la radioterapia intraoperatoria con electrones, que lo utilizamos principalmente para mamas ginecológicos, pero que estamos intentando ampliar para otras especialidades. Estas son nuestras tecnificaciones también, tenemos un TAC Siemens, que será el mismo que coloquemos en Granoyers para tener la misma simulación que allí, y podemos hacer, como estáis viendo, tratamientos tan precisos dentro del cerebro, dentro de una vértebra o dentro del pulmón, incluso milímetros, que nos permiten una mejor precisión y tratamiento de nuestros pacientes. Estas son las fotos de nuestros aceleradores, como os he dicho, quedan muy mal en foto, pero son preciosos visualmente, así que si queréis venir a conocerlos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y os he puesto la foto, iba a poner, pero no se carga, porque tenemos un problema con internet actualmente, pero tenemos un timelapse en el cual veis la obra de Granoyers, ya falta poner las últimas, no es la primera, sino ya estamos poniendo las últimas piedras del edificio de Granoyers, y ahora en breve ya traerán el acelerador para poder ir poniendo en marcha, tenemos intención de poner los tratamientos en marcha en septiembre de este año de Granoyers. Y muchas gracias. Ahora, yo si tenéis alguna pregunta para la doctora Moya o para mí, ya os he dicho, jefa de servicio y doctora de residentes, estaremos encantadas de conoceros y contestaros, y si no es para nosotras y ya es para los residentes, os dejaremos con Carlos y Pablo. Sí, yo solo quería decir un poco, resumiendo lo que ha dicho la doctora Valdobieco, que este es un servicio dentro de un hospital, que es uno de los mejores hospitales del Estado, y que básicamente, como veis, hay asistencia, mucha asistencia, somos médicos, somos oncólogos, pero también veis que hay mucha docencia, estamos conectados con la Universidad de Barcelona, muchos de nosotros somos profesores asociados de la universidad, algunos quizá os hemos dado clase, y también la investigación, que son las tres patas principales del servicio, teniendo en cuenta que siempre primero es la asistencia, por tanto creo que es algo que enriquece al servicio, que no todos los hospitales tienen la suerte de tenerlo, y con todos los comités y todo el resto del hospital, pues podemos hacer muchas cosas conjuntamente. A partir de aquí, si tenéis preguntas, yo no sé si... No, de momento no. No sé si vosotros queréis comentar alguna cosa. Tú nos has llegado al servicio, ¿no? Hace como dos meses. Sí. Pero bueno, las rotaciones por medicina y por... Muy bien, muy necesarias, ¿no? Para acabar entendiendo la oncología en el fondo. La rotación en medicina interna, en urgencias, que sirven para saber llevar una planta, ¿no? Para saber pautar la medicación, para saber hacer las urgencias. Sí, es progresivo. Al final comenzamos con una formación básica a puertas de urgencia, comenzamos a manejar el sistema, aprendemos nuestros primeros errores, aprendemos, 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 llegamos a la sala interna, pacientes probios patológicos, pasamos a la sala de oncología médica, probios patológicos más cáncer, la complejidad es variable, pero al final es de menos a más, y al final llegar al servicio y poder complementar todo lo que hemos aprendido con toda la parte de la reterapia externa, río intraoperatorio y la reterapia. Entonces, claro, aparte de esto, tenemos muchas modalidades de tratamiento que eso nos habilita a estar en la vanguardia, intentar al menos... Una cosa que nos ha comentado, que quizá es el tema de las guardias y esto, de las guardias de R1 y R2. Sí, habitualmente nosotros tenemos tres guardias a lo largo de nuestra residencia, de R1 y R2, complementamos con guardias de urgencia, y cuando pasamos a R2, entramos en el servicio, hacemos un curso de supervisor de instalaciones, que nos habilita para hacer tardes o guardias de reterapia. Complementando la tarde de reterapia, tenemos la guardia de oncología médica, que es poco servicio de reterapia en toda España, en este caso podemos complementar, o en este caso añadir, la oncología médica en la guardia, que al final formativamente te implica estar estudiando, repasando quimio, un poco complicaciones, efectos secundarios, y bueno, todo lo que se puede generar en torno al paciente oncológico en este caso. ¿Hay disponibilidad de ir a congresos? Sí, la verdad, bueno, ellos os lo explicarán, yo si para nosotros no hay, no, vale, por parte de R2, ¿no? Congresos nacionales y a partir de R3, R4, congresos internacionales. Solemos iniciar por formaciones, formaciones más locales, ¿no? De R1, más cosas oncológicas de dolor y complementación de docencia en estas, cosas que están muy cerquitas, ya cuando entran en el servicio de R pequeños, suelen ser más cosas nacionales o especiales, más a congreso general, es más complicado, no es que sea más complicado, sino que creemos que es menos docente que ir a una, si estás rotando por próstata, pues ir a una cosa que sea específica de próstata, no ir a una, y así, y luego ya de R grandes intentamos siempre que se vaya primero al español y luego al europeo, esto es lo que intentamos. Y Sara nos pregunta... Ahora, por ejemplo, nuestro R... Sí, el R2, el francés no está aquí, porque está en un curso congreso con una de las adjuntas, entonces bueno... Dice, sí, sí, soy yo. Sí, sí, soy yo. Entonces tienes posibilidades de ir de francés. Y las gordas de oncología son solos de tarde, las de radioterapia son solos de tarde, porque son guardias de supervisor de instalaciones, más guardias médicas, entonces es la que funciona la máquina. Y las guardias de oncología son... O sea, estas guardias de oncología son... Posee alguna urgencia oncológica de radioterapia, que son compresiones medulares, síndrome de Benacaba, y porque hay pacientes en tratamiento, y tienes que estar presencial hasta que acaba el último paciente, que nosotros, pues es sobre las ocho y media, nueve de la noche. Luego, por eso decimos tardes, pero de hecho, si tuviéramos que tratar hasta más tarde, nos tendríamos que dar hasta más tarde. Y luego están las de oncología, que las de oncología que hacemos de oncología médica son las de oncología, o sea, son 24 horas, 16 y es entre semana, pero 24 los fines de semana son guardias normales, igual que las de urgencia. Y ahora, si os parece bien, para que podáis dialogar con ellos para ver qué tal somos, sin que estemos nosotras delante, os dejamos aquí con Carlos y con Pablo para que os puedan resolver el resto de las dudas. Yo les dejo los mandos. Bueno, chicos, sí que van a ir. Sí, sí que van a pasar algo. Tan tímido, no me preguntan mucho. Nada, eso. Si tienen alguna duda más que podamos solventarles. Molvenoise. ¿Por qué escogimos el clínico? Bueno, un compromiso. Bueno, no, a ver, la radioterapia al final es una especialidad que como comentó previamente nuestra tutora y la jefa de servicio, no deja de ser una gran desconocida porque formativamente en la universidad tampoco es que nos implementen y sobre todo si se le da peso a la oncología dentro del estudio, es la oncología médica, quizá unos pocos temas a la radioterapia y conceptos generales. Depende un poco también de cada facultad porque aquí en la UB sí que trabajan más los conceptos de la radioterapia para tener esta imagen multidisciplinar de los tratamientos y demás. Elegimos el clínico, yo en mi parte, por razones personales. En este caso, viendo un poco a la hora de la elección del MIR, valorando todos los hospitales que tenía, en este caso para poder escoger, elegí el clínico un poco por la trascendencia que tiene a nivel nacional, incluso internacional. Y aparte, pues, el haber preguntado en otros hospitales, pues, en ese momento, pues, sería esta circunstancia y tuve, en este caso, la fortuna de elegirlo. No sé si Carlos tiene alguna película similar o la mía fue así. Yo también, básicamente, por motivos personales, al final es un hospital que está muy bien ubicado, un hospital de tercer nivel, con casi todas las técnicas disponibles. Vemos toda la patología que pueda haber. Y tenemos muchas opciones para escoger si trae interés y investigar alguna cosa o, no sé. Básicamente por esto, razones personales. Nosotros en nuestro servicio a nivel tecnológico, ¿no? Estamos muy a la par con los grandes hospitales de Barcelona, al menos. Y entonces ya fue un poco, pues, las vibraciones, ¿no? Que te da un poco llegar al servicio y decir, pues, mira, aquí estaré bien, aquí no tanto. Contactar un poco, ¿no? Al final eso es muy subjetivo y personal. Pero vamos, al final sí que volvería a elegir la especialidad en estos hospitales. Respecto al tema de las guardias, como comenta Frances, de urgencias son R1 y R2. Y según terminas R2 y pasas al servicio, R3 y R4, ya pasas a hacer oncología médica. Y radioterapia por las tardes. Urgencias son de puerta, las de R1 y R2 son urgencias básicas. Puerta urgencias. Sí, se dividen en dos niveles. Niveles un poco más complejos y niveles un poco más, en este caso, sin tanta complicación. Al final es un tipo de triaje que puedes encontrar en cualquier sitio. Para hacer las guardias de radioterapia, eso hay que hacer el curso de supervisor de instalaciones, pero es un curso que hacemos todos los compañeros de radioterapia de España. O sea, no es un curso que hagamos aquí porque nos apetezca, sino que también hay otros compañeros de hospitales como San Pau, en este caso, Belviche, El Mar, o en Madrid cualquiera, o incluso en Canarias como de donde yo soy. Incluso coincidí con compañeros de allí cuando lo realicé aquí en Barcelona. Obviamente la radioterapia, como comentamos previamente, tiene múltiples aplicaciones, al menos en el apartado de la externa, que tenemos la modalidad, en este caso, radioterapia terapéutica, tenemos técnica normofraccionadas, hipofraccionadas, SBRT, hipofraccionamientos cerebrales, tenemos ahora que van a dar la radioterapia que vamos a instalar y obviamente, como en la diapositiva que en este caso de las primeras que buscan SACU, más de un 40% de los pacientes durante su tratamiento radical van a requerir radioterapia, más de un 60% durante un tratamiento metastásico paliativo también la van a requerir, ya sea a nivel hemostático, antihálgico, desobstructivo, o la índole que se nos pueda llegar a plantear. También paliaciones a nivel cerebral, también para el control del metástasis, así que obviamente, pero la paliación se hace en todos lados también me refiero, no es que nosotros la hagamos y nos hagan, por ejemplo, en un hospital de esta ciudad, por ejemplo. lo que nosotros tenemos quizá que no se siten en otros sitios es una consulta para el residente de paliativos, que es gente ambulatoria, que tiene mal control del dolor o cualquier sintomatología derivada de un cáncer metastásico, que nos lo derivan a consultas externas de manera ambulatoria y estos los vemos nosotros. Efectivamente, es como una primera toma de contacto con la parte ambulatoria externa. Una vez nosotros comenzamos a rotar por cada aparato y sistema, también pasaremos consulta en los primeros momentos bajo la supervisión y tutela del adjunto responsable y de a poco te van dando esa responsabilidad para que también vayas aprendiendo. Bueno, el tema es varios puntos. Por ahora, nosotros dicen que a nivel sueldo base es un pelín más alto que el resto de los hospitales del ICCS, pero respecto al tema de las guardias que se consiguió en este caso en las últimas huellas que se convocaron, al menos todos los hospitales del ICCS han aumentado a nivel de retribución de las guardias. Yo por ahora estamos pendientes de la nómina de este mes pero no sabemos realmente si esto se está aplicando en el clínico o no, pero realmente es más o menos equivalente. Quizá uno difícil, es una pregunta un poco comprometida pero quizá sean unos pocos cientos de euros más. Nuestro sueldo base que es más alto. Un pelín más alto pero después en guardias se compensa más en otros centros. al final eso es muy y también depende si estás comparando R1, R2, R3, R4 porque al final también la escalada del sueldo es progresiva. Nuestro sueldo yo creo que depende mucho un poco de las guardias que hagamos al mes y aquí de R1 y R2 hacemos entre dos y tres guardias al mes de puerta de urgencias. Entonces claro, si te comparas con alguien que está haciendo cinco o seis guardias pues esta persona cobrará quizá un poco más. La guardia final es un sobresueldo importante. Pero esto pasa aquí entonces no es algo que sea puntual de este hospital. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más aquí en el tintero. ¿Alguna duda? El ambiente. Ustedes piensen que al final grandes servicios podemos compararnos con cardiología con oncología médica en este caso tipo neurología quizá son muchos profesionales adjuntos. Nosotros al final somos una pequeña familia y queda poco en los últimos dos o tres años se viene comparando muchos adjuntos jóvenes de otros centros. Entonces al final seremos como en organigrama nueve adjuntos perdón nueve adjuntos sería por despacho en torno siete o ocho adjuntos y al final estamos todos en los mismos pasillos hay mucha cercanía hay mucho contacto nuestra tutora está puerta con puerta del despacho de residentes entonces buen buen rollo siempre hay me refiero al final cada persona es como es pero al final en el día a día pues todos aprendemos de todo y al final en este caso un tutelaje y tanto en nuestra parte de mostrar interés por la especialidad como ellos también si nosotros damos esa mano nos la devuelven en este caso un retorno favorable y el ambiente es bueno obviamente hay que también saber que estamos trabajando como médicos es una responsabilidad y también se nos exige como ellos entonces también hay que ser responsables pero no únicamente en radioterapia al final esto es más un consejo en todo lo que te van a exigir siempre al final nos estamos formando para algún día nosotros tomar decisiones clínicas y ser ese médico adjunto que al final es lo que aspiramos a llegar a conseguir en este centro hacemos la gran parte de la braquiterapia ginecológica tratamos cero y endometrio y algunos casos puntuales que hemos llegado a realizar incluso un esófago incluso canales anales cáncer de pene cualquier tipo de histología son casos más raros e infrecuentes porque podemos hacer un par de ellos cada X años pero ginecológicamente tenemos pacientes casi toda la semana una o dos ya sea tratamientos en este caso endovaginales o intersticiales hacemos bastante nosotros formativamente ya lo comento Isascun dentro de todos los años de la residencia de R4 tenemos cuatro meses de rotación externa de los cuales dos son dedicados al presidente pediátrico y después a nuevas tecnologías que se puedan implementar yo en mi caso decidí irme a Roma porque fue un centro en este caso que manejaba todos los tipos de técnicas tratamientos de melanomas oculares tratamientos de braquiterapia sí braquiterapia exclusiva en este caso braquiterapia ocular para melanomas en este caso veales también tenía tratamientos de canales anales escamosos hemos hecho ginecológicos de todos los tipos endometrio cervix vagina labios me refiero cabeza y cuello torrino o sea al final la aplicación es varia pero claro la formación menos en este centro es prácticamente ginecológica que es lo que está la junta responsable de la doctora Ángel Rovirosa que es la que se encarga de este tema que ha participado en estudios recientes como el Embrace entre otros que van buscando un poco nuevos tipos de dosis dentro de la radioterapia ginecológica la próstata prácticamente en nuestro centro prácticamente es radioterapia externa sí todo externo casi todo individualizando los pacientes un poco en función del tipo estadiaje en este caso de tumor prostático pero sí prácticamente todo es radioterapia externa aparte del ARRIO que es la radioterapia intraoperatoria que utilizamos para los cánceres de mama siguiendo una serie de características de relación parcial de la mama y aparece también las residivas en este caso ginecológica que simplemente son como para reforzar los tratamientos quirúrgicos ya que se hace dentro del mismo acto quirúrgico el cirujano entra en este caso la resección de la residiva y nosotros irradíamos ese lecho en el cáncer ginecológico principalmente cervix si tenemos alguna duda alguna cosa que queramos puntualizar o alguna cosa más compañero de retre está en valencia disfrutando de la vida no sé no sé si a lo mejor Karina Nuria Sara R Thais Bertrán o Victoria tienen alguna en este caso duda extra que se les pueda ocurrir en el último segundo no no es un limitante me refiero al final Barcelona es una ciudad multicultural podemos encontrar gente de todos lados yo soy canario y estudié toda mi carrera allí en Tenerife he hecho rotaciones incluso hice un erasmo en Italia luego estuve intercambio en Valencia y para nada al final el catalán tiene en este caso es muy similar al castellano y realmente todos hablamos y todos nos entendemos no hay ningún problema no te va a limitar y mucho menos te va a infravalorar al final se entiende perfecto y no hay ningún problema al final todos convivimos en la multiculturalidad en la multiculturalidad y al final no pasa nada lo importante es que entre todos nos entendamos y congeniemos pero vamos a decir nunca hay ninguna limitación me refiero en ningún ámbito perfecto nos queda un minuto nos están diciendo en el fondo entonces hablen ahora o que hayan para siempre o vengan a visitarnos al servicio nos pueden escribir a cualquiera de nosotros exacto nosotros dejaremos escritos nuestros correos electrónicos personales en este caso los institucionales del hospital y cualquier cosa directa que nos quieran hacer pues es un correo y venís a vernos exacto y estamos totalmente disponibles para ustedes para lo que puedan necesitar gracias